Vamos adelante. Bien, y al mismo tiempo pues voy a empezar a compartir también. Denme dos segundos. Bien, en la sesión anterior nos quedamos precisamente aquí, al inicio del esquema de trazados de circuitos integrados. Y les decía yo que me parecía un buen punto para poder concluir ahí la sesión, porque pues esta parte del esquema de trazados de circuitos integrados es muy rápida, la vamos a pasar bastante rápida, porque solamente tiene dos o tres bemoles diferentes a como se venía trabajando con la ley de la propiedad industrial. Y bueno, ¿qué es lo que tiene de diferente? Para empezar, un esquema de trazados de circuitos integrados es muy común que se confunda con un chip o que se confunda también con una tarjeta PCB, que son las tarjetas que ustedes identifican de las computadoras, como donde viene la memoria o donde está la tarjeta madre de la computadora. Un esquema de trazados de circuitos no es eso, para que lo tengan presente. El esquema de trazados de circuitos integrados tiene más que ver con la funcionalidad o con el diseño que tiene un chip, un dispositivo que me permite generar una serie de operaciones dentro de una computadora. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en no confundir lo que es un circuito con lo que es esa tarjeta PCB, que se conoce en ingeniería, ni tampoco tiene que ver con esta conexión de cables. No se trata de eso, sino que son una serie de máscaras que, por cuestiones de silicio o del manejo de semiconductores, me permite a mí desarrollar muchas operaciones. Generalmente son lógicas o matemáticas, y esas máscaras son las que se pueden proteger como el esquema de trazados de circuitos del que estamos hablando, para que no lleguemos por ahí a confundir la situación. Bien, entonces, cuando un esquema de trazado de circuito integrado puede estar o no dentro del circuito integrado, puede ser que ustedes trabajen con el puro, las puras máscaras, sin necesidad de estar trabajando con el circuito completo para que tengan cuidado. Y la otra es que también pudieran estar vinculados a la plataforma o a la arquitectura de la computadora. Lo importante aquí es que hay que cuidar si fue explotado con anterioridad o no ha sido explotado comercialmente. Si ya fue explotado y no se presentó ante alguna autoridad para su propio registro, entonces vamos a contar a partir de la fecha de que se hizo la primera explotación comercial y los dos años siguientes para que no se considere que se encuentra afectado de novedad. Por lo tanto, recuerden que aquí se tienen dos años, es la única figura que nos permite divulgar la primera o explotarla comercialmente, y se tienen dos años para poder presentar su registro. Cuando vayan ustedes a hacer este tipo de registros, deben de tener mucho cuidado si el circuito ya se encuentra en su forma final o se encuentra en forma intermedia. Esta es una de las modificaciones que tiene la ley con respecto a los circuitos integrados, a los esquemas de trazado de circuitos integrados, porque anteriormente te decía, este es un esquema de trazado de circuito y nada más. Pero ahora ya diferenciar, si el circuito integrado se encuentra en forma inicial o en forma intermedia, lo puedes proteger. Si el esquema de trazados se encuentra solamente a nivel topografía, también lo puedes proteger. Si el esquema de trazados se encuentra protegido, generalmente se encuentra protegido por capas de silicio para poder hacer la funcionalidad que tiene, o bien si el esquema de trazados es original. En estas cuatro condiciones, sí se podrá registrar un esquema de trazados de circuitos integrados, o bien ya la ley diferencia cuando pides un esquema de trazado, nada más, luego cuando tienes un esquema de trazado de circuito, nada más, o bien cuando tienes un esquema de trazado de circuito integrado. Entonces hay que tener clara, aunque en la solicitud no se hace la diferenciación. Eso es más bien para cuando hagas la memoria técnica, es cuando vas a hacer la diferenciación de esta figura. En este caso, lo que se busca es que incorpore el mecanismo activo, o algunas de las interconexiones de los cuerpos o superficies que están destinados a realizar la función electrónica. También pudiera ser que presentaras las vistas 3D expresadas de cualquier forma, al menos un elemento activo, y algunas de las interconexiones que tenga. Si tú presentas en los dibujos cualquiera de estas dos opciones, está perfecto. Si presentas el esquema de trazados de circuitos integrados, también estará bien. O bien, si presentas todo el esquema completo integrado en el circuito como resultado del esfuerzo de su creador, y que este esfuerzo no se considere como habitual o común. Y aquí, estas dos palabras no se encuentran definidas como tal. Por lo tanto, puedes definirlo tú dentro de la misma solicitud, o definitivamente esperarte que el examinador de fondo te diga, es habitual o común, y tú le pides que te explique de dónde está tomando ese criterio, y verás que no lo va a tener a la mano, y pues no tendrán otras situaciones que concederte el esquema de trazados de circuitos. La protección que brinda la ley para este tipo de registros es de 10 años. ¿Qué va a pasar? En el trámite del mes 0 al mes 3 será el examen de forma, y del 3 en delante el examen de fondo, pudiéndose adjudicar el tiempo necesario el examinador de fondo para vía de poder concedértelo. No olviden que en el 2017, el 31 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual el INPI no puede tardarse más de tres meses al momento de que ustedes hacen una contestación cuando ya se encuentran dentro del examen de fondo. Por lo tanto, si ustedes reciben un primer apercibimiento por parte del INPI, un requisito, y ustedes lo contestan inmediatamente, a partir de ese momento, ustedes le están dando celeridad a su proceso, porque ya saben que el examinador no se puede tardar más de tres meses después de que le hayan dado una contestación, y eso ha acelerado el trámite en cualquier figura jurídica. Por otro lado, este esquema de trazados de circuitos integrados, yo les decía que se asemeja mucho a un diseño industrial porque también en la reivindicación deberás de poner así, sacramental, la frase tal como se ha referido e ilustrado, así como si fuera un diseño industrial. Y en este caso, cuando tú violas un derecho que está protegido por un esquema de trazado de circuitos integrados, pues obviamente tienes que hacerte responsable sobre los daños y perjuicios por el uso no autorizado. Las siglas que se pueden utilizar para este registro es la sigla M o la sigla T, y además deberás de adicionar la palabra de titular. Esta es una nueva nomenclatura que hay, incluso hay nueva nomenclatura para las marcas colectivas o las marcas de certificación que no teníamos antes en la ley de propiedad industrial, y por tanto hay que tener cuidado. Aquellas personas que les gusta mucho poner las siglas T, M como trademark en el caso de Estados Unidos, tomen en cuenta que para el caso mexicano no son válidas estas siglas y por tanto pudieras estar incurriendo en un detalle de no estar usando una marca que esté registrada o bien un registro que no ostente las siglas tal como lo solicita la ley, para que tengas cuidado y no vayas a enfrentar un dolor de cabeza al respecto. Sobre todo cuando ya tienes un registro para que uses la sigla correcta o la denominación correcta de su registro. En este caso sería M o T, pero tendrás que acompañar con el nombre del titular. Y allí se acaban las modificaciones más sustanciales que hay respecto a esquemas de trazados de circuitos integrados. En general su memoria técnica o su anexo de la solicitud, para decirlo más propiamente, se asemeja más a la del diseño industrial. Ustedes tienen que presentar vistas, pudieran ser las máscaras como tal, así se conocen estas capas de los circuitos integrados y presentar las capas como tal y eso será lo que quedará como registrado. Recuerden en su reivindicación, siempre tal como se ha referido e ilustrado. Enseguida tenemos a los secretos industriales. Los secretos industriales, a pesar de que es una figura que en México tiene mucho tiempo de uso, lo más parecido aquí en el occidente de la república y que yo creo que ya se ha hecho una generalización de este producto, hasta hace unos años, se tenía lo más parecido a un secreto industrial en México, era la salsa huichol. No sé si ustedes la llegaron a, la ubiquen o la llegaron a conocer, o si en el norte la conozcan o en el sur, pero la salsa huichol, el público consumidor la prefería para, específicamente para el ceviche. Esta salsa tiene una característica muy particular, que es la mezcla de productos conocidos. Ustedes saben que esta es una excepción de patente, pero no quiere decir que no se pueda proteger vía secretos industriales. La legislación anterior solamente nos daba seis artículos, que eran del 82 al 88, para poder tratar de regular todo lo que era un secreto industrial y esta legislación ahora pone un capítulo más y hace algunas precisiones que no tenía la legislación anterior. Veamos cuáles son. Por un lado, bueno, se mantiene que el objeto de la protección de un secreto industrial es información, control legal, confidencial, una ventaja competitiva o económica, medios o subsistemas, un acceso restringido, cualquier información que le brinde a cualquier persona una ventaja competitiva frente al público, a su competidor o también que el público consumidor lo esté prefiriendo, se podrá reservar como un secreto industrial. La característica particular que debe de tener un secreto industrial es que se encuentre en un soporte material, tal como la ley federal de derecho de autor establece que un soporte material es que exista una, ya sea que esté escrito en un papel o que esté guardado en medios electrónicos o medios magnéticos, que esté guardado en discos compactos, por ejemplo, de cualquier manera, pero ese secreto debe de estar en ese soporte, el soporte que ustedes quieran, pero debe de estar escrito o bien debe de estar plasmado en el soporte material y ese soporte debe estar resguardado de una manera muy celosa, de tal manera que ustedes pueden adoptar cualquier medida para proteger esta información, ya sea de lo que ustedes pueden ver, más fácil es que actualmente en los edificios que son corporativos, generalmente llegan a la recepción, ustedes se identifican, les preguntan a qué piso van y no pueden pasarse a ningún otro piso del edificio más que al que les permiten ir o bien avisan, vino fulano de tal, quiere entrar a la oficina y les dicen, está bien, ahí que se espere y viene una persona por ustedes para que solamente con esta persona ingresan y también esta persona será la encargada de sacarlos hasta el lobby del edificio. Es muy común que cuando hay secretos industriales dentro de los propios edificios les eviten entrar con cámaras, les eviten entrar con celulares, con dispositivos electrónicos, con computadoras o todo esto y generalmente los están dejando ustedes a la entrada y esta situación realmente tiene que ver con las medidas que una persona física o una persona moral toma para vida de poder resguardar un secreto industrial. Por lo tanto, es muy importante, digo, yo creo que ustedes lo reconocen fácilmente, que no vayan ante ninguna autoridad a tratar de registrar un secreto industrial porque no es la forma adecuada de resguardarlo. Lo resguarda directamente la persona moral o la persona física que se dice o declara tener un secreto industrial. Por lo tanto, no tienen que ir ante un notario, no tienen que ir ante un corredor, ante ningún fedatario, tienen que ir a hacerlo. Tampoco ante autoridad como el INPI o el INDAUTOR, sino que ustedes deben de tomar las medidas necesarias, ¿cuáles son? Todas las que puedan, todas las que puedan. En ocasiones son, si ustedes tienen en el soporte material una receta, por ejemplo, ustedes pueden seccionar la receta y empezar a generar con claves, paquetes que van generando diferentes momentos de la producción de la receta completa. De tal manera de que los trabajadores deben de tener contratos de confidencialidad, deben de tener una serie de medidas, por ejemplo, gafetes inteligentes, para que no puedan pasar a otras áreas de las que a ellos les corresponden, o bien, pudieran tener llaves de acceso, controles de cámaras, pueden tener accesos controlados por huella digital, por el iris. Todas estas medidas son las que la persona moral o física adopta para guardar el secreto industrial. El secreto industrial prevalece en tanto que este puede estar en el mercado y a pesar de que le hagan ingeniería reversa o que hagan investigación con él, que aún así no puedan representar, no puedan obtener el mismo producto de la forma en que ustedes lo están ofertando. Por tanto, el secreto industrial para empezar tiene que estar en el comercio, tiene que estar soportado y es información de cualquier tipo. Puede ser bases de datos de clientes, bases de datos de proveedores y toda la información que ustedes declaren como confidencial en sus contratos de confidencialidad también. El secreto industrial es una figura opuesta a la patente porque la patente, ustedes saben que cuando inician el trámite y presentan la solicitud, la patente se va a publicar. Por lo tanto, en el mes 18 se estará publicando la patente y el secreto industrial no debe de publicarse. Por lo tanto, son figuras completamente opuestas. Un error clásico que yo he encontrado cuando platico con gente que se asesora para resguardar algún producto o servicio es que le recomiendan registrarlo por patente y por secreto industrial. Esto es una aberración. Lo mismo sucede cuando ustedes ven a alguien que le dice oye, es que lleve el secreto industrial ante un notario para que lo tenga resguardado. Eso también es una aberración. El secreto industrial los responsables son ustedes directamente y los medios que puedan adoptar para poderlo preservar. Bien, los secretos industriales van a tener acciones si hay una apropiación indebida. Por ejemplo, pudiera ser que hayan adquirido ilegalmente el secreto industrial, que lo hayan usado ilegalmente o que lo hayan divulgado. Generalmente, esto estará contenido o ya sea en los contratos de confidencialidad o en los contratos de los trabajadores que mantienen una relación laboral con ustedes. Y por lo tanto, es importante que los contratos deben de estar redactados con cláusulas tanto de confidencialidad como de resguardo del secreto industrial para que el propio trabajador, particularmente en el apartado de declaraciones, que él asuma que va a trabajar con una parte, un segmento del secreto industrial y por tanto, cuando se vaya de la empresa, ustedes puedan decirle muy bien, ya te vas de con nosotros, que te vaya muy bien, pero te recuerdo, en el contrato que tú firmaste, además de mantener la reserva respecto a la información que vas a conocer dentro de la relación laboral con la que vas a estar trabajando, también cuando te vayas, y eso debe estar dentro de las cláusulas desde el principio, pueden ustedes obligarlo a que no divulgue información que conoció dentro de la empresa hasta por cinco años. Esta parte es el plazo máximo que conceden los códigos civiles respecto, el código civil federal y los códigos civiles de los estados respecto a que cuando un trabajador se separa de la empresa, ustedes pueden mantener la obligación de no hacer todavía hasta por cinco años de manera posterior a que se haya ido. De hecho, el personal del Instituto Mexicano de Proquía Industrial tiene un secreto, tiene un contrato de confidencialidad y cuando un trabajador se separa del Instituto por dos leyes debe mantener al menos un año en reserva y no divulgar información al respecto. No se va a considerar. No sé si haya alguna duda por allí. Si alguien tiene dudas, por favor, háganmelo saber. No vamos a... Sí, yo tengo unas dudas. Bueno, primero que nada, se está fallando un poco el audio, pero pues bueno, ya nos había comentado ahorita de que estaba teniendo ahí problemas con su internet. Perdón, sí. Quería comentarle, Carlos, no sé, porque sé que ahorita en Guadalajara está, tenemos casi huracán y tenemos mucho problema. Me gustaría saber si prefieren que reprogramemos la sesión porque sí se está distorsionando mucho el audio para que no se pierda el contenido de la clase que es súper valioso. la verdad yo estoy abierto a cualquier propuesta y sí, sí entiendo esa parte. De repente me aparece un letrero aquí que está inestable el internet. Por ejemplo, ahorita se escucha muy bien. Sí, exactamente, ahorita sí se escucha bien, pero hace un momento sí se escuchaba algo más su voz. Como ustedes gustan, por mí no hay ningún problema. Bueno, dejamos continuar y si vemos que siguen habiendo problemas, paramos por hoy y lo reprogramamos con la intención de que tengan la mejor calidad de audio. De acuerdo, Ricardo. Entonces, Mario, tus dudas. Sí, gracias. Sobre los secretos industriales, ¿sabe de que yo he visto? Bueno, primero que nada, mi pregunta es si se pone entonces, por ejemplo, un contrato de confidencialidad por tiempo indefinido, sea con algún proveedor, sea con algún cliente o sea con algún trabajador. Entonces, esa cláusula estaría, digamos, anulada o sea, ya ahora sí deben de ser cinco años. Bueno, como abogados te vamos a decir siempre que lo que queremos es ampliar la mayor protección para la parte que estés resguardando. En muchas ocasiones decimos que ponemos cláusulas por tiempos indefinidos o por todo el tiempo del mundo y esta cláusula pudiera quedar inhabilitada por cuestiones de que el mismo código establece que solamente son cinco años y en todo caso pudieras iniciar alguna serie de aclaraciones y tal vez algún juez te pueda decir lo recortas a cinco años y nada más porque es lo legal o bien pudieras correr el riesgo que esta cláusula se te dé por no puesta y pues no tiene obligación del trabajador de reservar la información jamás entonces perfecto si es importante eso perfecto y ahora última pregunta también he visto que en los contratos de confidencialidad hay ocasiones que se les pone una cláusula de acuerdo de no competir precisamente porque se tienen pues ahora sí que la información confidencial eso también igual puede afectar o no puede afectar esa cláusula mira no me voy a pronunciar respecto a si la cláusula de no competencia es legal o no legal me voy a pronunciar más bien sobre la materia del secreto industrial el secreto industrial lo que debe de hacer es quien dice tener un secreto industrial debe de asegurarse por cualquier manera de adoptar todas las medidas que le permitan preservarlo si esta cláusula es persuasiva para el trabajador para que vea que no puede trabajar y me sigue fallando el internet entonces se puede se puede poner la cláusula pero porque es una medida que el propio poseedor del secreto industrial tiene y por tanto él considera que es una medida que va a implementar como tal ya si es legal o no es legal o si es válido o no ya no quedaría dentro de la esfera de la persona que adopte las medidas como tal perfecto gracias ok ¿alguna otra persona tiene alguna pregunta por allí? si yo tengo aquí una duda al respecto a esto que estamos comentando ¿qué caso tiene que exista la figura del secreto industrial? estamos hablando de que una obligación de resguardo solamente la puedo tener por 5 años entonces prácticamente deja de ser secreto industrial no 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 hay que tener cuidado con la forma en que en que se está entendiendo la situación el secreto industrial lo declara tener una persona y mientras pueda permanecer en el mercado sin que al aplicar la ingeniería reversa puedan dar con la formulación con con el contenido del secreto el secreto permanece lo importante es que los trabajadores que están trabajando con usted y que en un momento dado cuando se salgan de trabajar con usted entonces lo más seguro es que ellos se quieran emplear con la competencia por lo tanto usted puede decirles a ver te bajaste conmigo muy bien no hay ningún problema rompemos la relación laboral pero yo te puedo seguir obligando a ti por una cláusula de no hacer una obligación de no hacer a no divulgar la información que tuviste conocimiento mientras trabajaste conmigo hasta por un periodo de cinco años o sea ese es el mayor plazo que puedes obligarlo a que no divulgue información no es que el secreto solamente quede protegido por cinco años puede seguir protegido por mucho tiempo y cuando los trabajadores se van de contigo a los trabajadores los puedes obligar a que no divulguen aun cuando ya no estén contigo pero en todo pero entonces este pues que me va a decir o sea llega el año seis y entonces pues que va a decir el trabajador pues yo entiendo que ya puedo divulgar lo que quiera ya terminó mi obligación de no hacer pero pues en ese divulgar está el secreto industrial es que como que ahí no me queda claro no siempre al trabajador recuerde que nunca le dio acceso a tener todo el secreto industrial completo por eso otra de las medidas es que ustedes lo seccionó el trabajador solamente conoció una breve parte de lo que representaba el secreto completo entonces el trabajador si llega a divulgar algo divulgará esa sección pero no necesariamente va a dar con toda la formulación por eso es importante que no todo quieran ponerlo como un secreto industrial porque no lo es un secreto industrial debe de ser una serie de elementos que se conjugan en donde los trabajadores pueden conocer una parte otra parte otra parte otra parte otra parte otra parte y cuando el trabajador se va solo conoció una parte ahora también si se trata de un producto manejar claves en los paquetes donde el trabajador es su manual de operaciones solamente dice yo debo de juntar el paquete A con el paquete M57 que debo de tomar medio medio kilo del paquete A y mezclarlo con dos dos terceras partes del paquete M57 y le dicen oye ¿y qué es el paquete A? no sé porque también en las obligaciones yo tengo la obligación de no no sacar un paquete tengo la obligación de no investigar qué tiene un paquete incluso en lo que es Coca-Cola el secreto industrial se reserva de la siguiente manera en cualquier parte del mundo pueden adicionarle el agua que ustedes quieran o de la región en donde estén de allí que de repente hay gente que dice es que la coca me sabe diferente en tal parte y en tal parte o en tal presentación que otra tienen cierto grado de razón sobre todo quienes son muy susceptibles a los sabores pero el jarabe principal lo proporciona la empresa entonces para las personas que reciben el jarabe principal tienen unos contratos de confidencialidad de entrada que no pueden abrir el contenedor y sacar muestras del jarabe que contiene sino que tienen que esperar a que se hagan determinados procesos dentro de la empresa para abrir el contenedor y luego para estarlo utilizando y deben de llevar unas bitácoras extremadamente rigidas de tal manera que la gente pues sí sabe que se usa un jarabe pero no sabe qué contiene el jarabe y por otro lado sabe que se le adiciona una cantidad de agua pero no sabe la reacción que produce en el jarabe entonces estas situaciones son medios de preservación del secreto industrial por eso no es tanto el que qué caso tiene claro que tiene caso ahora si no no tuviéramos por ejemplo pues la receta secreta de Kentucky Fried Chicken o no tuviéramos por ejemplo el caso del secreto industrial educativo de Tech de Monterrey o hay una serie de información recuerden que el secreto industrial prevalece casi siempre sobre la información no es un objeto para que tengan mucho cuidado no es un objeto en sí una máquina sería el peor error tratar de registrar de protegerla como un secreto industrial ¿por qué? porque sencillamente yo compro la máquina y ya está en mi esfera patrimonial y por tanto yo la puedo destrozar y puedo saber cómo está hecha y automáticamente terminé con el secreto industrial el secreto industrial lleva una serie de información de procesos de know-how ahí es donde precisamente radica el know-how y por ejemplo no sé unas recetas de restaurantes que ahí pues prácticamente imagínate que sea un tema como una franquicia que digo la franquicia pues es así el sistema como tal pues le tiene que hacer un contrato y una carta oferta pero que por ejemplo las recetas como tal fueran un secreto industrial ahí ¿cómo le haces? porque al final de cuentas pues te debe de saber igual el sushi aquí en Puebla que en Guadalajara o que en Monterrey si es que va a ser de la misma marca ¿ahí cómo cómo se protegería o qué se podría hacer? lo que pasa es que el secreto industrial no necesariamente va sobre toda la fórmula puede ser sobre las partes más este representativas de la de la formulación o de las o de la receta en ese caso no 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 crea que es tan débil la protección al momento de que solamente se conocen algunas partes y pasan a ser las recetas son los elementos más característicos que se resguardan como secretos industriales hablaba yo de la salsa huichol la salsa huichol no está protegida por patentes o formulación tampoco es algo que usted diga no pues no la puedo preparar a pesar de que usted la puede preparar y puede hacer todas las todas las las los intentos de dar con el mismo sabor a la fecha no se ha dado con el mismo sabor y por tanto era lo que yo decía es lo más parecido que tenemos a un secreto industrial en virtud de que está protegida la marca está protegido los avisos comerciales la botella si usted gusta pero la mezcla de productos conocidos es una excepción de patente por ser una mezcla de productos conocidos pero también la puede seguir resguardando como secreto industrial por lo tanto esto vendría a ser como una serie de anillos en donde las personas que tienen acceso al soporte material en donde se encuentra el secreto industrial deberán de tener un contrato de confidencialidad mucho más fuerte y ser las menos posibles para que no se pueda tener conocimiento de toda la formulación completa en el en el en posesión de una, dos o tres personas es las menos posibles cuántas dependerá de la de la naturaleza de la información que tiene y conforme se va saliendo de los anillos el segundo aro de anillos de protección que ya no están tan cercanos a la receta deberán de tener un secreto industrial pues ya un poco más laxo pero en este segundo anillo de protección puede estar más seccionada que en el anterior y en un tercer anillo deberá de haber contratos de confidencialidad más seccionada la receta ahora esto póngalo en un edificio en donde no puedan entrar los del primer anillo al segundo anillo al tercer anillo etcétera o bien que la información que va saliendo digamos desde arriba hacia las partes bajas del edificio pudieran llegar como series de paquetes con claves en donde ya no saben qué tiene la receta mucho más si en un momento dado hay una planta en una ciudad y hay otra planta en otra ciudad y a pesar de que las personas trabajan para la misma empresa entre ellas no mantienen una relación que les permita ir deduciendo el secreto todas estas son medidas que puede adoptar la persona que se dice tenedora o poseedora de un secreto industrial para evitar que se conozca la formulación completa ok correcto clarísimo gracias a la orden la legislación anterior solamente decía que cuando alguien violaba un secreto industrial pues era acreedor a las sanciones que establecía el código y en realidad esto era como 870 pesos Ricardo por allí una cosa de risa verdaderamente de risa de qué era la sanción cuál era la sanción que tenía la persona que violaba un secreto industrial o divulgaba información la parte como más complicada bueno no había como tal bueno la ley pasada la infracción no existía más bien era el delito directo pero ya lo platicamos en la clase correspondiente con los que me acompañaron en el primer curso qué complicado era poder hacer que estas que analizamos que eran como cinco aristas de factores y de hechos pues comprobarlos era prácticamente imposible porque son cosas que por su misma naturaleza eran difíciles de comprobar y aparte tienes hechos específicos de competitividad que bueno pues nos ponían en un gran aprieto así es y además cuando podía uno comprobar pues la sanción era verdaderamente para dar risa era muy 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 poca en esta nueva legislación ya nos dicen bueno tú puedes tener la violación de un secreto industrial si hay apropiación indebida luego te definen lo que no es una apropiación indebida por ejemplo que alguien por descubrimiento o por creación independiente dio con la formulación no se considera una apropiación indebida las observaciones estudios desmontajes ensayos lícitos no sujetos a confidencialidad no se van a considerar apropiaciones indebidas la adquisición legítima sin obligación de confidencialidad tampoco será entonces una violación a estos estos secretos y por tanto dice la ley entonces basta con que compruebes que hay competencia desleal que hay una apropiación indebida con eso prosperará el hecho de que están violando el secreto industrial anteriormente esto no existía y además las sanciones ya se consideran una infracción y por lo tanto están un poquito ya más reguladas que en la legislación anterior se considerará entonces competencia desleal para el caso de secretos industriales cualquier tercero que tenga información respecto al secreto industrial y que mantenga una comunicación directa o indirecta con la persona que este ya conocía el secreto industrial también cuando existan motivos suficientes para saber que existe el secreto industrial y sin embargo las personas que están obligadas no la no la la resguardan y la adquisición contraria de usos de a los buenos usos y costumbres que hay en el comercio podrán ser suficientes para hablar de una mala apropiación del secreto industrial bien los secretos industriales entonces se tendrán que proteger con convenios de confidencialidad que deben de ser precisos y aquí hay que tener mucho cuidado con esta disposición de ley cuando alguien dice te voy a obligar por la confidencialidad en tu contrato de la información que te voy a dar y te dicen por toda la información que te voy a proporcionar automáticamente ese convenio de confidencialidad o contrato de confidencialidad es impreciso por lo tanto deben de tener cuidado en no obligar a los trabajadores con las frases por todo lo que conozcas o por toda la información que te voy a dar por eso la ley obliga a que ustedes deben de seccionar el secreto sigue estando inestable el internet conmigo no sé si me perciben bien debe estar perfectamente resguardado y debe de haber los convenios con toda la precisión de cuál es la información que se le está proporcionando al trabajador y esa es la información que él debe de resguardo bien la persona que tenga relación laboral con fines de obtener información de secreto industrial se va a considerar la persona responsable de su resguardo en aras de la misma relación laboral que mantiene con el patrón las personas contratadas deberán de abstenerse de revelar los secretos industriales y éstas pudieran estar representadas como cláusulas dentro de los contratos laborales las adquisiciones las adquisiciones de cualquier información o de cualquier producto que esté resguardado como secreto industrial deberán de ser completamente lícitas para que se pueda hablar del secreto industrial como tal también en cuanto a al a la información de seguridad y la eficacia que se tenga para poderlas guardar particularmente hace un agregado en cuanto a farmacoquímicos o agroquímicos se rige por la ley aplicable o por los tratados internacionales que le apliquen a este tipo de sustancias por lo tanto si ustedes tienen fertilizantes por ejemplo si tienen información de medicamentos y que en un momento dado los van a resguardar por secretos industriales no basta con que ustedes hagan referencia a la ley de la protección de la propiedad industrial o bien que hagan alguna vinculación con COFEPRIS o hagan alguna vinculación con no sé sustancias riesgosas sino que deban en un momento dado revisar los tratados internacionales para ver allá cómo pueden estar resguardados no solamente para el mercado local y que su contrato tenga información de validez a nivel global todo el personal de las autoridades digáse representantes de ley autorizados para conocer información los jueces testigos en un juicio peritos o cualquier persona que intervenga en dirimir alguna controversia a nivel judicial relacionada con un secreto industrial deben de tomar en cuenta de que las actuaciones que se lleven o la intervención que tengan no son responsables de su preservación perdón son responsables de su preservación pero no está de más que ustedes de cualquier manera dejen asentado que van a divulgar información cuando vayan a hacer esta parte que por alguna controversia tengan que dar información del secreto industrial es muy común que el juez les dice proporcioname la información de tu secreto industrial ustedes pueden limitar el actuar del juez y decirle a ver no te voy a proporcionar toda la información mejor dime qué parte del secreto es la que te interesa saber para que tengas conocimiento del secreto y que en su momento puedas decir si hay violación o no hay violación o dirimas la controversia pero definitivamente no te voy a dar toda la información si el juez le solicita toda la información pueden también obligar al juez mediante escrito y decirle que la información que van a proporcionar pues es altamente confidencial no la vayan a poner como reservada porque recuerden que eso es muy diferente de información reservada de información confidencial y de alguna manera déjenselo saber también al juez de que tiene ciertas obligaciones que en su momento va a tener que cuidar bien ¿estamos bien con la conexión? se trabó un poquito pero sí podemos bueno sí sí alcanzamos a escuchar un poco gracias bien esta esta parte de la tramitación de patentes bueno ya hay muchos aspectos que hemos estado tocando sin embargo por los propios capítulos que tiene la misma ley voy a permitir presentar esto como un resumen espero que que sí se si se entienda primero bueno ya saben entre el mes 0 y el mes 3 tenemos el examen de forma a los 12 meses tenemos el plazo suficiente para poder reclamar una solicitud ya sea convenio de París o a nivel PCT si es que se quiere solicitar antes del mes 12 la publicación de la solicitud invariablemente se va a hacer a los 18 meses teniendo posibilidad de pagar la publicación anticipada particularmente cuando ustedes vayan a tengan sospecha de que puede ser susceptible de violación entonces paguen publicación anticipada para que puedan hacer retroactivas las acciones a la fecha de publicación entre el mes 18 y el mes 20 hay dos meses que se le van a conceder a cualquier tercero para que presente información respecto a que se oponga para que les concedan a ustedes la patente si transcurridos estos dos meses no se presentó información alguna entonces continúa el trámite pero si se presentó información alguna el INPI va a valorar esa información y no tiene la obligación de pronunciarse si la va a desechar o si la va a tomar o prospere para evitar que se conceda la patente si la información no fue adecuada o la suficiente para poder impedir que a ustedes se les conceda la patente continuará el examen de fondo y a partir de la publicación de los 18 meses en delante se podrá hacer consulta por cualquier persona del contenido completo de la patente por eso les digo que se publica y es contrario al secreto industrial finalmente aproximadamente a los 30 meses tiene que llegar la concesión y de manera posterior el INPI tiene que publicar la concesión es importante que tomen en cuenta que en la legislación anterior decía si tú te equivocaste y tienes una prevención en el examen de forma la legislación decía que tú tenías hasta dos requisitos para vía de poderlo subsanar en caso de que no se subsanaba entonces se desechaba y en el examen de fondo se tenían hasta cuatro requisitos para poder subsanar los problemas que tuviera la redacción completa o la novedad la actividad inventiva y la aplicación industrial respecto al contenido de la patente y en caso de que no pudieras subsanar entonces la patente también se desechaba pero aquí había la obligación de que el INPI la negara también entonces era importante tomar en cuenta que en el examen de forma si tú desechabas si se te desechaba una solicitud de patente la podías volver a presentar siempre y cuando no estuvieras afectado de novedad y a pesar de que tienes una nueva fecha de presentación y que el examen correrá de manera independiente a la anterior pues no tenías tanto problema cuando tú abandonabas o se te desechaba la solicitud en fondo recuerda que aquí ya hay una publicación la de los 18 meses y por lo tanto ya está afectada de novedad la patente y por tanto ya no la podías volver a presentar en caso de que la abandonaras porque obviamente pasa a estar en el estado de la técnica en la legislación actual es diferente el INPI no tiene la obligación de los dos de los dos requisitos de forma ni tampoco tiene la obligación de los cuatro requisitos en fondo el INPI sencillamente se reserva el derecho de pedirte información para que subsanes y en algún momento si el INPI considera que ya lo subsanaste continuarás de manera convencional pero si el INPI dice no el INPI te puede mandar un segundo requisito y te puede decir te advierto que en la siguiente vez tú me tienes que subsanar toda la información faltante porque de lo contrario yo puedo denegarte la patente y ahí habría que tener ya otros medios para poderla defender pero por lo tanto el examinador de fondo ya no tiene la obligación de estar enviando hasta cuatro requisitos y en ocasiones podían ser más siempre y cuando bueno pues ahí adoptaras algunas jurisprudencias que hay al respecto para que tengan mucho cuidado ahora se está haciendo más rígido el trámite porque está dando menos oportunidad de que nos equivoquemos bien las patentes entonces pueden entrar a a un proceso de rectificación delimitación y los cambios se pueden hacer en las características técnicas tú puedes renunciar rectificar o limitar una patente siempre y cuando presentes la solicitud de cualquiera de estas tres más un pago la improcedencia automáticamente provocará desechamiento la renuncia se puede presentar en cualquier momento pero también hay que ver por ejemplo para la procedencia de rectificación del título tú tendrás que devolver el título original poner en una promoción cuáles son los errores para que rectifiquen este título y una de las cosas que sí establece esta ley es que no puedes ampliar la materia que estés protegiendo sino que sencillamente vas a rectificar el título como tal anteriormente no había la obligación de un pago sencillamente hacías una aclaración y devolvías el título y el INPI tenía la obligación de rectificarlo y devolvértelo aparentemente cuando entre en vigor esta legislación sí habrá un pago al respecto para que tengamos cuidado lo mismo cuando tú quieras limitar limitar la procedencia de las reivindicaciones tú tienes tú puedes eliminar reivindicaciones que consideres que no son necesarias puedes incluir reivindicaciones dependientes siempre y cuando no amplíes la protección que reclamaste desde un principio esta regla prevalece igual en cualquiera de las legislaciones anteriores prevalece de que no puedes ampliar la protección sin embargo lo que cambia es que ustedes pueden ampliar el número de reivindicaciones dependientes y esto es una es una regla que favorece particularmente a las patentes de tipo mecánico cuando se te olvidó incluir las variantes o bien que de tu redacción principal se pueden desprender más variantes de las que tú habías visto en un inicio si puedes hacer una ampliación de reivindicaciones dependientes también es importante para las patentes que tienen que ver con agroquímicos o medicamentos porque pueden si en la descripción declararon alguna describieron alguna de las de los usos y no habías redactado reivindicaciones al respecto entonces tú puedes poner las reivindicaciones dependientes de la primera formulación y con eso estarás del otro lado dénme dos segundos por favor bien perdón los cambios que vayas a hacer en materia en las características técnicas de la patente debes de tener en cuenta que no puedes eliminar las características técnicas que te permiten que la patente prospere trata de evitar recortar o limitar los alcances de estas características técnicas para que no tengas ningún problema pero si puedes cambiar la característica técnica de estar en una reivindicación independiente a pasarlas a reivindicaciones dependientes siempre y cuando no amplíes la cantidad de materia protegida desde el principio con relación al certificado complementario era algo que ya comentábamos se va a computar desde la fecha de presentación hasta la fecha de concesión y se emitirá un certificado complementario no se te va a cambiar el título de la patente se te va a emitir el certificado complementario pero a razón de que si el INPI se tardó tres meses para darte la patente después de los cinco años entonces a eso se le va a llamar retraso irrazonable el INPI estará obligado a darte por cada dos días solo uno es decir la mitad del tiempo que se haya excedido de los cinco años para concederte la patente en ese caso no emitirá el título pero si te emitirá el certificado complementario con el cómputo de los días dividido entre dos desde la fecha de presentación a la fecha de concesión para eso tú presentarás la solicitud antes de que se te de que hagas la contestación de la expedición de título y por otro lado tú presentarás tus argumentos respecto a los días que el INPI se pasó y el INPI te debe de devolver un despacho donde te diga si contabilizaste bien los plazos si no los contabilizaste bien y cuáles son los plazos que el INPI sí te concede y por tanto te emite el certificado por el tiempo que el INPI considera que hubo un retraso irrazonable hasta aquí se acaba toda la modificación que hay respecto a patentes ¿hay alguna duda respecto a patentes para comenzar toda la parte de marcas? Yo tengo dos preguntas la primera del certificado complementario ¿qué tan común se da en la práctica que haya retrasos irrazonables? Pues yo creo que híjole ¿cómo decirlo sin que se sienta como que estamos atacando al INPI? Pero mira en algunas ocasiones yo he tenido algunas patentes que se tardan 15 años en concedértela y este y ya para cuando la tienes en 5 años debes de vender el producto extremadamente caro como para vida de poder recuperar la inversión que se hizo en los 15 años que están rebotando yendo y viniendo algunos documentos de hecho era una práctica muy común tan común tan común era que precisamente el acuerdo que salió en el 2017 el que te menciono del 31 de diciembre sale este acuerdo en aras de que todo el mundo nos quejábamos de que ¿cuánto tiempo dura el examen de fondo? Pues lo que el examinador quiera pero ¿desde cuándo empezaste el examen de fondo? Desde el mes 18 ¿y cuántos años llevas en el examen de fondo? Pues tengo casi dos años y no te la han concedido no me la han concedido entonces en realidad por eso se emite el acuerdo de que el examinador de fondo ya no se puede tardar más de tres meses porque sí era muy 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 común y yo creo que Ricardo podrás ampliarnos esta información de cuánto tiempo se tardaba el INPI hasta hace unos años y después del acuerdo ¿cómo vas? A ver, platica yo creo que o sea los dos hemos sido víctimas de ese tema pero la que me ha ido mejor yo creo que fueron cuatro años y medio o sea yo no he tenido ningún proceso de solicitud de patente menor a cuatro años y medio y es triste porque muchas muchas se abandonan porque propiamente el cliente a lo mejor después de un segundo oficio de fondo ya incluso su propio proyecto ya no está tan vigente y dice no más lana ya mejor ahí déjelo y este si es un largo 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 caminar entonces eso abona a la respuesta Mario y cuál es la otra ya me di cuenta de que entonces sí es bastante común y la otra pregunta y creo que esta pregunta la tuve que haber hecho desde la primera sesión nada más de que pues bueno ya se me este ahorita ya la vengo haciendo es en caso de que haya por ejemplo farmacovigilancia o tecnovigilancia por parte de COFEPRIS y sale de que algún dispositivo médico o algún fármaco es nocivo para la salud en este caso se puede anular la concesión de una patente o en este caso cuál es la función de que haya ahora autoridades vinculantes bien importante anteriormente pasaba lo siguiente se concedió una patente de un medicamento voy a pensar en una química para hablar de algo muy sencillo y la COFEPRIS daba permisos de explotación de medicamentos que tenían las pruebas de bioequivalencia a la misma patente que estaba concedida entonces era muy común que un laboratorio decía oye pero es que yo tengo la patente ¿para qué le das el permiso por las pruebas de bioequivalencia? y la COFEPRIS sencillamente decía pues porque esa es mi función y porque eso es lo que tengo que hacer y no existía esta relación entre COFEPRIS e INPI entonces mucho tiempo se estuvo peleando de que se tenían que vincular estas dos no es exclusivo un problema de México sino que también así prevaleció durante mucho tiempo y eran unas largas pláticas las que se hacían en la OMPI para vida de tratar que las instituciones de salud o la certificada las que proporcionaban este tipo de permiso en los diferentes países estuvieran en estrecha comunicación con las oficinas de patentes por este tipo de circunstancias porque tú sacabas un medicamento con toda la información con toda la inversión de recursos para vida de poder llegar a la concesión del medicamento y pensar que eres el único que la vas a explotar y oh sorpresa pues no ya había medicamentos en el mercado que eran equivalentes a lo que tú estabas vendiendo como de patente por lo tanto esta controversia siempre suscitaba muchos problemas con los laboratorios porque tú podías tener la patente pero yo podía tener el permiso de COFEPRIS actualmente el INPI y la COFEPRIS se van a proporcionar información los dos de tal manera de que ya no puede emitirse un permiso para COFEPRIS si existe patente vigente que proteja tanto la sustancia activa como cualquier bioequivalente que pueda tener e incluso si la COFEPRIS llegara a proporcionar algún permiso o estuviera por proporcionarlo hay una disposición que el INPI debe de cuidar que no se dé la información que sea igual o no se concede permiso que sea igual o similar a la patente que está en trámite o bien concedida ante eso la COFEPRIS no está dicho y esto todavía creo que es lo que va a suceder en el reglamento es tomaba la información que le estaban presentando para obtener ese permiso y le debe de pasar traslado correr traslado a la persona que se puede afectar en la patente para que manifestara lo que a su derecho convenga entonces esta por lo menos esta vinculación ya al menos va a poner en evidencia a las personas que están solicitando este tipo de permisos y si existe una obligación por parte de la autoridad no sé si va a ser la COFEPRIS o va a ser el INPI pero de avisarle al tercero perjudicado en este caso al tercero interesado en que se dé o no se dé el permiso como tal y este esa es una buena noticia creo yo porque el propio INPI dentro de esta ley si dice que el INPI se debe de asegurar de que no se proporcione certificado registro permiso de explotación que sea idéntico o similar al contenido de una patente entonces ahí creo que el INPI va a tener un poquito más de trabajo al respecto bien perfecto muchas gracias claro hay alguna otra duda por allí que tengan más nada entonces si no es así vámonos a la a la parte ya un poquito que que a muchos les gusta y pelearmos aquí bastante con las situaciones de los signos distintivos que para empezar la ley no tiene un apartado de signos distintivos entonces ya ahora se van a regir por sus propias denominaciones las figuras jurídicas de marcas marca colectiva marca de certificación marca denominación de origen y cada el aviso comercial y el nombre comercial ¿sí? contrario a lo que muchos de nosotros siempre hemos creído que el aviso que el nombre comercial es una figura que va a caer en desuso pareciera que no incluso lo van a ver al momento que toquemos esta figura como es que empieza a a retomar fuerza digo yo el nombre comercial a pesar de ser una publicación sin embargo tiene una regulación ya un tanto más fuerte bien importantísimo entonces le voy a llamar signos distintivos pero ustedes saben que no existe así el apartado como tal dentro de la ley pero para que tengamos la referencia a las figuras jurídicas de las que estamos hablando bien de entrada pues se va a modificar la definición de marca ¿verdad? hasta la legislación anterior se tenía como es un signo perceptible por los sentidos que esto permitió que entraran las marcas no tradicionales para su trámite como las olfativas las gustativas o bien quitamos ya del mapa en esta legislación totalmente el hablar de marcas mixtas marcas nominadas marcas inominadas y marcas tridimensionales ahora son marcas aquellas que sean perceptibles por los sentidos solamente y pueden ser combinaciones entre una olfativa con logotipo una una auditiva con denominación o sea pueden haber mezclas muy raras respecto a las marcas porque ya ahora será que sea perceptible solamente esa es la condición más importante que hay que la marca sea perceptible por los sentidos y que se aplique a un producto o un servicio de manera específica importantísimo anteriormente la legislación todavía anterior la de la ley de la propiedad industrial nos permitía poner en la en la descripción de productos y servicios poner la clase y el encabezado del clasificador de NISA para vida de poder adjudicarme de manera general al menos la mayor cantidad de productos que correspondieran a esa clase a partir de la legislación que cambió en el 2018 y ahora esta ya les dicen no te puedo dar a pesar de que tú pongas el encabezado completo no te puedo dar la protección sobre todos los productos de la clase por lo tanto esto será motivo de requisito y aguas con estos requisitos porque ahí van a van a ver una desventaja que tenemos al momento de que tú vayas a decir para qué productos servicios se va a aplicar la marca debes de ser específico concreto y además puedes utilizar las hojas adicionales en caso de que no ocupieran los dos renglones que te dan del formato del llenado de formato en el apartado de productos o servicios pero si es importante que no pongas toda la clase porque el INPI te va a decir que no se puede poner el encabezado de la clase y te va a mandar un requisito tú cuando contestes este requisito vas a decir ah bueno como el INPI me lo está diciendo pues voy a poner los productos como si puedo recortar puedo limitar los productos o servicios que tiene entonces ya haces la descripción de aquellos productos a los que tú quisiste referir la marca desde un inicio pero esta legislación dice que cuando tú varíes los productos o servicios entonces tendrás que pagar una nueva marca un nuevo registro porque se considerará que el examen de forma y de fondo de esa marca ya se realizó y por tanto ahora que estás variando los productos o servicios a los que se va a aplicar serás sujeto de un nuevo examen por lo tanto te pedirá que pagues ya sea la contestación con el nuevo pago de la solicitud o bien que abandones esa solicitud y presentes una nueva para que solamente hagas el pago de la solicitud esta estrategia no es también la más adecuada porque como la que dejas sin contestar se encuentra vigente y tú presentas la nueva a pesar de que seas el mismo titular el INPI tiene la obligación de referirte como anterioridad la que dejaste en trámite por lo tanto si es importante que o bien la pides que se retire esa solicitud para que puedas presentar la nueva y que no vaya a representar algún dolor de cabeza en el trámite de la nueva solicitud ten mucho cuidado con este detalle bien qué podrá ser una marca bueno las denominaciones letras todas estas partes que de hecho precisamente en esta presentación las puse como signos continuados suspensivos porque son todas las que tú ya conoces denominaciones letras signos símbolos combinaciones de colores etcétera pero lo que tiene de diferente es que también los hologramas en la legislación anterior los hologramas no se podían proteger ahora sí pero hay una restricción respecto a los hologramas todos aquellos que sean hologramas que se consideren con novedad es decir aquellos que ya se encuentran en el en el comercio y que son de uso común no son susceptibles de registro por lo tanto de lo que más me viene a la mente es que aproximadamente en 1980 los 80 a los 90 las tarjetas de bancarias tenían un holograma particularmente las de una firma bancaria y este holograma era una palomita que se movía esa no fue registrable en aquel entonces con aquella legislación en esta legislación pudiera ser susceptible de registro pero esa palomita particularmente ya es de uso común y por lo tanto ya no se puede registrar las formas 3D todas serán registrables siempre y cuando reúnen las características de novedad y que no sean descriptivas de los productos que pretenden amparar nombres comerciales denominaciones y razones sociales no tienen impedimentos para ser registrados como marcas a excepción de que estuvieran ya registradas por alguna otra persona recuerden que la razón social no es la marca con la que necesariamente debe de estar en el mercado una empresa por lo tanto no perder de vista que tú puedes tener una razón social pero no necesariamente la marca la marca la puede tener otra persona en el mejor de los casos la reúnes tú los nombres propios de personas sí son protegibles pero no deben de confundirse ni con una marca que esté en trámite o que haya sido ya registrada ni con un nombre comercial y particularmente los nombres propios de personas requerirán o una u otra cosa primero el consentimiento de que se pueda ser apropiado por parte de un tercero el consentimiento expreso por escrito y presentado ante el impico en la solicitud o bien que sea el propio titular del nombre propio quien le esté pidiendo los sonidos los olores y el trader quizás aquí esta parte es una de las cosas más nuevas que hay porque anteriormente tú podías registrar la marca pero no el conjunto de elementos que envolvían a la marca particularmente cuando se trata de envases de empaques embalajes cosas de este tipo pero que sin embargo el mismo público consumidor ya identifica el trade rest como si fuera un elemento de signos distintivos ¿a qué nos referimos? es muy por ejemplo si a ti te decía tu mamá ve al supermercado y me traes una lata de leche de esas que tiene la mitad blanca y la mitad roja porque no recuerdo el nombre de la marca entonces en este caso se está haciendo referencia a los elementos que están en el envase que son adicionales a la marca porque no te dijeron la marca y sin embargo tú dices ah carnation entonces sabes a qué marca se está refiriendo pero no te refieres por el signo distintivo sino por los elementos que tiene el empaque que son adicionales al signo distintivo que a eso se le denomina como trade dress entonces ya se puede registrar el trade dress aquí en México como marca y también será se regirá por los mismos plazos por los mismos contenidos y por las mismas búsquedas que se tienen que hacer a las marcas la combinación de todos los signos anteriores entonces será susceptible de registro también como marca no sé si está clara la idea de trade dress para todos o requieren algún otro ejemplo que les pueda dar bueno quiero asumir que está clara sí pero no otro ejemplo el trade dress también puede ser se me ocurre cómo están dispuestas las las apple store o por ejemplo el starbucks cómo cómo tiene dispuestos todas sus franquicias es correcto la parte de cómo se disponen los objetos en una negociación de hecho esto le viene a dar mucha fuerza a las a las franquicias particularmente porque siempre que están en una negociación de tipo este digamos el starbucks es muy diferente a cómo está dispuesto un black coffee por ejemplo o bien recuerden que como son combinaciones de cualquiera de las anteriores cuando ustedes ingresan a un a un starbucks tiene un olor particular y ese olor también puede estar dentro del trade dress entonces es el el vestir es la en vestidura o cómo vistes al negocio o cómo vistes a la marca para vida vistes no de ver sino de de vestimenta que tiene la marca o todos los los elementos asociados adicionales a la sola denominación de la marca ¿sí? entonces creo que me dieron ustedes un muy buen ejemplo de trade dress ¿está claro con esto? sí bueno por mi parte sí ok bien entonces eso es el trade dress también ya puede ser el empaque puede ser la negociación puede ser muchísimos elementos adicionales de registro para una marca las marcas que no van a ser registrables como marca y así es como lo dice la ley ya saben algunas ya las conocen nombres técnicos frases elementos de lenguaje corriente genéricos que carezcan de distintividad todas las formas tridimensionales de uso común las formas usuales que por su naturaleza funcionalidad particularmente para el caso de las marcas tridimensionales signos distintivos pero ahora sí se nos establece la prohibición de solamente variar especie calidad cantidad composición o destino anteriormente nosotros decíamos pues los aumentativos no te los va a dar el impi el singular el plural el diminutivo tampoco si una marca está registrada y tú quieres registrar el diminutivo no te la van a conceder y ahora esta legislación sí dice mira ni especie ni cantidad ni calidad ni composición ni destino valor lugar de origen época de producción o de servicios es suficientemente elemento para poder decir que la marca es distintiva por lo tanto ya no te cases con esto esto de que le pongan desde 1984 ya no es distintivo el que le pongas las auténticas tortas olvídalo auténtico no es distintivo entonces tengan mucho cuidado con esto porque ya está regulado por la ley y bueno continuamos con letras dígitos nombres colores aislados o solos no podrían estar si estuvieran combinados por otros signos que los signos adicionales si le den el carácter distintivo que los signos adicionales le den el carácter distintivo podrán ser susceptibles de protección pero si los signos adicionales son descriptivos o entran dentro de cualquiera de los impedimentos anteriores entonces ya no serán suficientes elementos para poder reclamar la marca la traducción transliteración y variación caprichosa composición artificial recuerden que no se puede aquí el elemento que entra es el de transliteración la traducción todo mundo la entendemos perfectamente pero la transliteración tal vez no se refiere a aquellos símbolos que son utilizados y que no tienen que ver con el texto de un lenguaje común y corriente como el español por ejemplo cuando utilizan signos como el ampersand el arroba el más el gatito el signo de admiración cerrado todos estos signos se tendrán que declarar en la transliteración y si es importante que los que los pongas o los uses como elementos de defensa para tu examen de fondo porque de él depende mucho el que te la concedan o no y que la marca pueda ser tan parecida a otra que ya está registrada que bueno te llevas cada sorpresa por ejemplo ahorita yo yo decía que la marca corajillo era semejante en grado de confusión a la marca carajillo y sin embargo o sorpresa que si la concedieron y las dos están vigentes para mí son semejantes en grado de confusión pero lo que más me llamó la atención fue que la anterioridad que le citaron a la marca corajillo fue la marca corajito y obviamente por la terminación ello y hito e hito fue por la que se opusieron pero en la transliteración también establecieron ahí algún elemento de que el sufijo si hacía referencia a diferentes elementos y como tal uno era peyorativo y el otro no y con eso además de que bueno pudieron obtener por ahí la carta consentimiento para que las marcas coexistieran en el mercado pues si se concedió entonces yo juraba y perjuraba que no se iba a conceder y si se concedió entonces los elementos de transliteración o de traducción serán muy importantes ya saben ya saben ustedes los signos banderas emblemas programas proyectos ONGs todos los símbolos que esté utilizando el gobierno pero que tengan alusión a sus propios programas anteriormente sencillamente el INPI te lo negaba ahora puedes solicitar la autorización y si tienes autorización adelante si no tienes autorización te lo va a negar aquellas que emiten signos de control sellos este garantías adoptadas por un estado monedas billetes etcétera no serán registradas con marca nombres de condecoración en medallas etcétera pero todos estos son los que ustedes ya identifican perfectamente sin embargo en cuando hablamos de idénticos o semejantes en grado de confusión a las zonas geográficas allí entra un un detalle que es la confusión se se actualizará cuando ustedes hablen del género del tipo manera imitación producido en con fabricación en o similares es decir si ustedes quieren registrar una marca y de repente digan es tipo cotija esto será una violación a la ley de protección de la propiedad industrial ya no puedes decir imitación tequila no puedes decir tipo tequila ya no puedes decir este producido en jalisco no puedes decir producido o sea este tipo estas palabras y de hecho tal cual las están viendo aquí es como están presentadas en la ley o sea aquellos que se acompañan como género indicando algún alguna zona geográfica gentilicios tipos maneras imitaciones no serán este consideradas como marcas obviamente semejantes en grado de confusión denominaciones de origen e indicaciones geográficas allí el caso más cercano que yo tengo y que la verdad no entiendo por qué no la puede conceder el instituto es Mezcala Mezcala el impedimento legal que alude el instituto es que Mezcala hace alusión al Mezcala pero si ustedes se ponen a investigar en la geografía del lago de Chapala está la isla de Mezcala y la isla de Mezcala no tiene nada que ver con el Mezcala sino que así se llama la isla se objetó por parte de nosotros hacia el instituto y el instituto sigue diciendo que Mezcala es para el Mezcal y por tanto no se puede conceder por ser una limitación de la denominación de origen mande Gaby Oye Carlos pero por ejemplo Nochebuena que es su tipo manchego ¿no? ¿Tendría que hacer la modificación de su marca para nada más aparecer Nochebuena y quitarle las leyendas no reservables? No de hecho las marcas que ya se concedieron esas van a mantener su vigencia sin ningún problema al momento de la renovación es probable de que les pidan que hagan una modificación respecto a cómo se presentan para vida de que se pueda prevalecer el precepto de ley sin embargo y de manera tradicional el INPI cuando hay una marca que está concedida con la legislación anterior siempre la va a dejar por ejemplo hay algunas marcas que en esta legislación no serían registrables por ejemplo serían descriptivas como decir el fabuloso el fabuloso es una marca que hace alusión a una característica del producto y sin embargo se concedió con una legislación anterior entonces el INPI no puede caducarla o dejarla sin protección en virtud de que tiene derechos generados desde la legislación anterior y por tanto esta ley a pesar de que no le aplica y a pesar que en esta ley puede ser altamente reconocida que no se puede conceder el INPI siempre la va a dejar por favorecer los derechos adquiridos con anterioridad ok gracias al contrario bien una duda en relación a la prohibición por ejemplo de los tipos me viene a la mente un caso que pasó con una cerveza que se llama Desperados que huele a tequila es un caso muy emblemático que ha dado varios dolores de cabeza entonces bajo este bajo la nueva ley este tipo de cerveza encuadraría en esta prohibición ¿cierto? es correcto de hecho encuadraría en dos prohibiciones en esta que dice tipo la que está aquí pero además la otra en el uso de una denominación de origen sin autorización entonces encuadraría muchas gracias al contrario a la orden de hecho y son de esas cosas curiosas la semana pasada se concedió la marca discúlpenme si se oye feo pinche gringo cocinero algo así se acaba de conceder y este la alusión fue que que la palabra pinche pues en realidad tiene no a pesar de que el examinador de fondo decía que era contraria a la moral de las buenas costumbres o contraria a la moral nada más el solicitante le hizo ver que obviamente la palabra pinche pues es ayudante de cocinero y que además ya había marcas que estaban concedidas en los tratados internacionales para Francia le busquen por ahí esa marca por ahí la van a encontrar es un caso interesante hay marcas concedidas para Francia en donde por la la cultura culinaria que tiene el país pues obviamente la palabra pinche la utilizan y la conceden sin ningún problema entonces se basaron en un tratado internacional para vida de que el INPI no pusiera objeción y el INPI la negó se fueron a la sala especializada la pelearon y el INPI la tuvo que conceder la acaba de conceder si tiene dentro del título la leyenda este que se concede en base a la resolución de la sala especializada pero no por porque el INPI la haya querido dar y ahí pueden ver las dos negativas que dio y también la manera en que resolvió la sala especializada es una marca que creo que viene a sentar un precedente porque no se defendió con los argumentos que están dentro del país sino que están fuera del país y fue muy interesante bien entonces vamos adelante tampoco se han registrables como marcas bueno lo que ya ustedes conocen fácilmente lugares especiales o inconfundibles de hecho esta es una un cambio que hay caracterizados por la producción de productos cuando decimos especiales o inconfundibles se va a referir se va a referir por ejemplo Expo Guadalajara es un edificio es un lugar especial e inconfundible que tiene determinada prestación de servicios entonces cualquier persona que quisiera registrar Expo algo más ya le van a objetar el hecho de que está queriéndose colgar de Expo Guadalajara por decirles algo por ponerles un ejemplo que estuviera cercano o bien si por ejemplo yo quisiera registrar Centro Fox espero que no esté con problemas el internet si yo quisiera registrar Centro Fox y adicionarle algo para poderme adjudicar el lugar es especial e inconfundible y por lo tanto no se considera la marca como tal otras que sean semejantes en grado de confusión a obras literarias o que quieran engañar al público consumidor que se desprenden de la obra literaria y aquí es donde es muy común que ahorita los diseñadores quieren registrar a Gavia by Carlos Machuca y ese by traten de evitarlos porque de entrada será un impedimento porque están indicando el origen para empezar segundo están vinculando la ley de propiedad industrial con la ley de derecho de autor tercero es un seudónimo cuarto esa marca no está registrada quinto o sea tiene una serie de elementos que no se los van a conceder para que tengan mucho cuidado lo mejor es que se presente la marca lisa y llana que quieren registrar signos frases elementos de imagen oraciones avisos comerciales etcétera que induzcan al error naturaleza o composición las cualidades o el origen empresarial o gubernamental de los productos o servicios que se desean amparar con ellas tampoco perdón aquí aquí tengo tengo un par de dudas de estas dos que acabas de mencionar lo primero que mencionas este este buy pero por ejemplo el ejemplo que tú dijiste no buy carlos machuca pero si la registras tú eres carlos machuca a poco no te la dan mire ahí el problema está en que como los nombres propios son susceptibles de registro yo tengo que asegurarme de tener registrado carlos machuca primero y luego ya la marca que diga buy carlos machuca y ser yo el que la está solicitando porque de lo contrario incluso anteriormente yo pensaba que era el único en el mundo y puse en alguna ocasión en las redes sociales carlos machuca y me encontré hijos habemos como unos 400 carlos machuca y en algún momento me puse en contacto con todos ellos y todos nos llamamos carlos machuca y es muy curioso ¿no? entonces debo de asegurarme que el nombre propio lo tengo registrado para poder hacer uso de esa parte del buy carlos machuca y que en un momento dado no me vaya a objetar el INPI que le está siendo presentado o pretendiéndome adjudicar el nombre propio de alguien que no necesariamente soy yo Ok Esa es la primera y la segunda Sí te quería comentar un caso ahorita que estamos viendo esta la excepción del origen empresarial es un asunto que me llegó porque resulta que trataron de registrar una marca para unas gasolineras y el INPI pues dijo que no iban a registrar la marca porque estaba relacionada con una persona que presuntamente es huachicolero entonces aquí nosotros dijimos vaya empezamos a revisar el asunto a mí la verdad me tocó ya revisar el requerimiento yo no presenté la marca y empecé a checarlo y dije a ver aquí lo único que veo yo o sea obviamente pues me metí a internet y pregunté por la persona a la que decían que era huachicolero etcétera y realmente lo único que se estaba basando el INPI era en puro periodicazo no me señaló ni una averiguación previa ni mucho menos a ver esta persona está libre o sea incluso ha manifestado que a él él es un perseguido político porque es empresario etcétera y ni siquiera es él quien está intentando registrar la marca es otra persona no no se está bueno yo ya contesté en el sentido según yo pero lo quería comentar contigo que tienes mala experiencia se excede en sus en sus facultades el INPI ¿no? porque prácticamente el INPI está enjuiciando y sentenciando a este señor ¿cómo ves tú? Totalmente de hecho es muy común que cuando usted presente el nombre de alguna persona el INPI solamente busca en internet el nombre de esa persona y luego asocia la marca como tal recuerden que hay jurisprudencia al respecto que el examinador de fondo no puede proporcionar mayores cualidades a la marca de las que el solicitante está presentando y por tanto está teniendo un exceso lo pueden esto también sumar con las reglas hay jurisprudencia respecto a cómo debe de realizarse el examen de fondo y el examen de fondo ustedes saben solamente puede ser fonético gráfico ideológico conceptual y por tanto aquí el examinador está proyectándose se le puede poner como tal y es muy común que dejen hagan a un lado al examinador para para vida de poder adjudicarse usted es la marca particularmente cuando él la está relacionando con una situación que de entrada no tendría por qué hacerlo entonces ahí más bien busquen en la jurisprudencia la jurisprudencia es la que les va a permitir salir adelante con este tipo de detalles perfecto oye y otra digo aprovechando antes de que se me olvide y una disculpa si estoy preguntando mucho es que no te escucho hay que ser específico a ver ya me escuchas o no ahí ya te escucho ok tengo entendido que si por ejemplo presento un registro de marca por todos los servicios que se me ocurran de la de la clase 43 hotelería restaurantes bla 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 lo que sea por ejemplo vamos a poner hotelería y restaurantes tengo entendido que en tres años que me toca hacer el aviso de uso existe la posibilidad de que diga oye Impi sabes que que la estoy usando solo para restaurantes entonces es válido o ahí también tendría que sucedería esto que me dices de volver a pagar por otra marca no ahí ya no pasaría porque la marca ya está concedida o sea ya se tendría concedida como tal lo que sí esta legislación establece de que se puede solicitar la caducidad parcial de aquellos productos sobre los cuales no se haya comprobado el uso real y efectivo o también al momento de hacer la comprobación de uso usted va a estar obligado a comprobar el uso real y efectivo sobre los productos que realmente esté comercializando en caso de que dentro de los productos por ejemplo la clase 43 son servicios de restauración en tiendas y alimentación y servicios para proveer alimentos y bebidas por lo tanto si usted puso toda esta leyenda anteriormente tenía hotelería y hospedaje temporal también la misma clase y digamos que yo me adjudiqué toda esa frase como tal y al momento de que yo compruebe el uso real y efectivo yo puedo pagarla la comprobación de uso si entráramos en un procedimiento contencioso con esta marca y mi contraparte lo que alude es que yo no estoy usándola para hospedaje temporal entonces se puede declarar la caducidad parcial de la marca respecto al producto de hospedaje temporal al servicio de hospedaje temporal porque yo en la declaración real y efectiva solamente comprobé a estarla usando para servicios de restauración entonces el INPI puede hacer esto ya de oficio también se puede hacer vía por algún procedimiento contencioso o que algún tercero estuviera interesado como tal pero también el INPI dice al momento de que de que tú declares tu comprobación de uso puedes adicionar los documentos probatorios necesarios para vida de que puedas quedar efectiva esa comprobación de uso si tú los declaras y digamos que tienes siete servicios y de los siete solamente demostraste la comprobación de dos entonces no requiere nadie absolutamente nada para pedirte vamos para registrar la marca por los productos que tú no comprobaste porque realmente procede sin necesidad de declaración alguna la caducidad parcial de los productos que no comprobaste de uso tengo entendido que eso es nuevo que lo vamos a ver más adelante lo de las caducidades parciales es totalmente nuevo lo trae esta ley no lo trae la ley anterior gracias a la orden Carlos yo tengo una duda en relación a la prohibición de las obras literarias semejantes en grado de confusión a obras literarias últimamente el INPI está citando estos impedimentos para software o sea literal el INPI se mete a Google y pone el nombre de tu marca y si le sale algo parecido a software te lo cita aquí el tema y la pregunta es una cosa son las obras literarias y otra cosa es por ejemplo un software que si bien es cierto es una obra no es lo mismo que una obra literaria y por ejemplo en derechos de autor los nombres no tienen protección entonces aquí existe una pues digamos una especie de contradicción entre la FH de autor y lo que establece la ley de la propiedad industrial pero pues ya me está pasando consistentemente citan estos impedimentos me ha pasado que incluso no te dicen ni quién es el titular del software solamente te dice que el signo distintivo es similar a un software ¿no? y nada más te dice eso o en algunas ocasiones si te dice el software tal de la persona tal ¿no? pero ¿usted qué opina licenciado sobre esta sobre esta provisión y esta práctica que está que está teniendo el INPI? bien solo Carlos y bueno comentamos lo siguiente el cuando el INPI haga este tipo de referencias usted puede objetarle el hecho de que de que aquí la prohibición está sobre la obra literaria ahora es común de hecho tengo yo por ahí alguna alguna conferencia pendiente con el licenciado Jesús Párez que es el director de derecho de autor o al menos hasta ahorita todavía creo que la ves y este para precisamente ver algunos aspectos de este tipo porque él alude a que el INPI hace estas referencias porque cuando ustedes se remiten a la parte de software dice que el software también se va a regir por lo que compete a las obras literarias entonces lo equipara en algunas partes no en todas por eso es importante que al momento de que el INPI le cite a ustedes si no le cita el nombre de software obviamente lo está dejando en estado de indefensión porque dice se parece a un software pero al no darlo recuerden que debe de tener todos los elementos del artículo tercero de la ley de procedimiento administrativo porque también recuerden que es de aplicación directa artículo primero de esta ley y también el artículo tercero establece todos los elementos que debe de tener el acto administrativo y como tal pues no es exhaustivo al momento de que le está diciendo hay un software nada más ahí eso lo que usted puede aludir estos dos artículos y con eso sigue avanzando ahora con relación a que le diera el nombre del software recuerden que el impedimento que puede haber respecto a a que el software tenga origen gubernamental el INPI sí lo estaba tomando de hecho en alguna ocasión también me tocó no sé registro la marca Simma una cosa así y resulta que yo en mi vida hubiera pensado que es un software que utiliza el gobierno de la Ciudad de México para predecir movimientos telúricos o problemas de medio ambiente al momento de que me lo refiere el INPI yo le hago saber que ese software no tiene un conocimiento global o no tiene un conocimiento generalizado en el país y por tanto el que ellos estén los examinadores de fondo en la Ciudad de México no implica que nosotros tengamos conocimiento sobre los productos que tiene el gobierno de allá lo mismo que hay productos que están en los gobiernos locales y que no necesariamente conocen las personas de la Ciudad de México y por tanto esto pues altera el orden público y ese orden público contraviene con lo dispuesto que la ley es de orden público y por tanto pues también está afectando el interés entonces esa parte así fue como yo le di la vuelta y sí me concedieron la marca entonces creo que es importante empezar a visualizar la ley de protección de la propiedad industrial no sólo en lo que contiene de forma intra sino también lo que contiene de forma extra porque ya hay que ver qué otros elementos adicionales tenemos en las otras legislaciones que pudieran ser aplicables de manera directa recuerden este es derecho administrativo y como tal hay muchísimas leyes que pueden atacar al acto administrativo que nos emitan yo creo que esas dos deficiencias puede tener muchas gracias ahora perdón perdón que me que me meta ahora también igual complementando de lo que están diciendo ahí la propia ley federal del derecho de autor dice de que no se no se tendrá como derecho de autor los títulos temas etcétera entonces yo lo digo porque me tocó a mí registrar una marca que se llamaba las chicas de humo entonces a mí lo primero que se me vino a la mente fue la canción de Emanuel pero pues al final de cuentas yo cuando yo chequé dije no pues bueno pues de todos modos es un título de una canción nos la deben de conceder y sí al final de cuentas nos otorgaron la concesión de la marca pero pues también igual en dado caso de que pudiera haber algún impedimento que dijera el impi de que es que se está invadiendo alguna obra literaria o algún software pues bueno digo se puede argumentar eso de que al final de cuentas es un mero título y que pues incluso está como la ley de propiedad perdón la ley federal del derecho de autor no lo protege como tal es correcto de hecho ahí ya se tendría que evaluar que toda la obra completa es la que estuviera metida en la marca yo creo que es un elemento de defensa bastante valioso es correcto oye Carlos ¿puedes abrir la tesis que les acabo de mandar que creo que esa es una de las que vincula más fuertemente los temas de derechos de autor particularmente con algunos factores como los personajes los títulos de obras etc creo que esta tesis de tribunal es un antecedente un criterio que a lo mejor da base este la parte de la clase como tal pues pero pero igual como a colación lo puse en el chat del grupo fíjate que que no tengo así creo que sí permíteme dos segundos la captura de pantalla es la que me encuentras sí correcto ok dame dos segundos que no sé que relajo hasta esto hola carlos por mientras te puedo preguntar algo claro con todo gusto gracias pues fíjate que he visto varias marcas registradas que usan el nombre de la marca o sea por ejemplo imperio no sé y le ponen zapatos zapatos imperio y pues a mi parecer no sería como bien si se puede de hecho cuando uno asocia una la descripción del producto servicio y además está junto con otra palabra por ejemplo en este caso imperio el examen de fondo no recae sobre las sobre las palabras que no son registrables como el caso de la descripción de zapato si puede caer solamente sobre imperio y como tal el examen sobre la palabra si registrable sobre la palabra no registrable en un principio la va a omitir pero de manera posterior la va a asumir como parte de la marca ¿a qué me refiero? que el solicitante de la marca si está pidiendo la marca zapato imperio la tendrá que usar tal como la registró por lo tanto siempre será zapato imperio este argumento a mí me fue suficientemente válido por ejemplo yo quise registrar pastes don pepe y me objetaron me pusieron una anterioridad que es birria don pepe entonces yo le dije principio especialidad debido a que él es expreso en su marca que quiere birria entonces yo le expliqué que era una birria al al examinador de fondo y le digo yo soy expreso que yo quiero pastes y le expliqué que eran los pastes y adicionalmente el el propio solicitante de la marca anterior puso específicamente birria en la descripción de productos y servicios y yo en la descripción de productos y servicios yo tenía pastes entonces le decía que el examinador de fondo le estaba dando mayores ventajas a la marca registrada porque a pesar de que fue expreso para birria y que en la en la marca ostentaba la palabra birria no tenía por qué concederla para toda la clase completa como si fuera alimentos sino que yo tenía mi derecho a poder solicitar pastes don pepe a pesar de que teníamos la misma denominación pero ni siquiera nos encontramos geográficamente en la misma ciudad ni tampoco estábamos pidiendo para el mismo producto o servicio por lo tanto opera el principio de especialidad de las marcas y con base en eso también me la concedió entonces cuando le ponen el nombre o la descripción zapatos imperio es un elemento muy fuerte para que ustedes cuando quieran registrar una semejante en grado de confusión le digan él la pidió específicamente para zapatos y es expreso en la denominación de la marca y por eso yo también puedo solicitarla como tal y no se puede negar la marca como yo la solicité usenlo como perfecto y tengo una duda con respecto a la marca de las tintorerías Canadá ajá por es que lo que tenía entendido es que pues no podemos registrar nombres de lugares bueno importante los lugares los nombres de países estados etcétera en la legislación anterior estaba la prohibición como tal pero también allí bueno hay dos o tres trampitas que se pueden hacer la legislación anterior también decía que no se podían registrar los nombres de países por ejemplo voy a cerrar a esa a esa connotación sin el consentimiento de su titular entonces yo que hacía para poder adjudicármela y que el INPI no me dijera que no se podía pues iba mandaba una carta a la embajada de Canadá en este caso y yo le decía tienes algún problema porque yo registre una marca usando el nombre de su bello país y bla 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 y les ponía un montón de cosas hermosas y ellos me contestaban no ninguno entonces cuando yo solicitaba la marca adjuntaba esta carta y con eso comprobaba de que existía cierto consentimiento por parte de la embajada de Canadá y por tanto me la podían conceder no era tan rígido la legislación al impedirte que pudiera registrar el nombre del país como tal no era tan rígido la dejaban pasar la dejaban pasar en Tijuana a mí me tocó un caso muy particular que vale la pena que se los comente en donde primero me cerraron el edificio completo de la Secretaría de Economía donde yo estaba atendiendo cuando estaba en el INPI y llegó el el señor gobernador de Baja California me dice vengo a registrar la marca Tijuana y yo me quedé así como que usted para usted entonces le digo mire ¿por qué la quiere registrar? o sea ¿cuál es la razón lo que motiva que la quiera registrar un gobernador? me dice mire lo que pasa es que cuando decimos Tijuana todo el mundo piensa en prostíbulos o en giros negros y eso yo ya me cansé de que esté sucediendo y entonces lo que quiero es tener registrada la marca a nombre del gobierno del estado para que no la pueda utilizar ninguno de esos giros de manera indiscriminada y que ya le bajen con el prestigio que está tomando la ciudad lo que no se daba cuenta el gobernador y de hecho fue algo que le hice saber es que creo que era la fracción cuarta del artículo 90 en aquel entonces le decía que no se podían utilizar las denominaciones de las ciudades o de los de los países emblemas banderas etcétera sin el consentimiento decía yo no es necesario que usted registre la marca porque pues obviamente usted la va a registrar a título personal y en ese caso pues también podía haber problema al momento que él cambiara de dejar de ser el gobernador pues él se tenía que llevar la marca porque era el titular que en todo caso lo que sí podía hacer era solicitarle al instituto que no se concediera ninguna marca él por la investidura que tiene de ser gobernador que no se que no se concediera ninguna marca que tuviera la denominación tijuana en virtud de que él notaba cierto sesgo hacia los giros negros y como la cloud el artículo en esta fracción dice que no serían registrables sin el consentimiento entonces el INPI empezó a pedir a todas las marcas que se registraban con la denominación tijuana pedía que hubiera una carta de parte del presidente municipal o del gobernador en donde sí estaba de acuerdo con esa con esa denominación que no el uso de la denominación y por tanto el INPI o la concedía entonces en ese caso hagan uso de esas estrategias para vida de poder registrar cuando sí requieran el nombre les va a llevar un poquito más de tiempo pero también va a ser una garantía de que se las van a conceder sin problema bien dice al contrario dice Ricardo que esta es la jurisprudencia que nos permite establecer la relación que hay entre el derecho de autor y la tesis perdón uy está bien expón la regálanos ándale expónla no o sea más que otra cosa es es una de las pocas que existe en relación de los criterios en relación entre los derechos de autor particularmente por los personajes ficticios y los nombres derivados de obras este en alguna ocasión vimos por ejemplo el Central Perk que era de Friends que ha sido negado debido a que corresponde a composición de la obra o por ejemplo en el caso que fue muy famoso aquí en Guadalajara de la Cerveza Dove de los Simpsons que fue registrada y que poco a poco se fue generando entonces este criterio de alguna forma contrae algunas cosas que tienen que ver con derecho de autor en el sentido este de las razones por las cuales su negativa ok es interesante y además importante perdón porque por aquí le di un click y ya no supe ni dónde la dejé ya perdón este es interesante que haga esta referencia respecto a personajes ficticios y también en la tramitación de marcas un personaje ficticio bueno en la figura jurídica en general se llama reserva de derechos la reserva de derechos la protege la ley federal de derechos de autor para tres tipos de contenidos para los nombres de artistas intérpretes y ejecutantes para los personajes ficticios o que tengan características físicas y psicológicas respecto a una persona y el nombre de las revistas de los noticieros o todas aquellas publicaciones que tienen contenidos cambiantes estos tres estos tres elementos o estos tres tipos requieren de algo que se llama reserva de derechos cuando ustedes presentan la solicitud de una marca y esta marca lleva el nombre de un grupo musical lo primero que el INPI les va a pedir es que les entreguen el certificado de la reserva de derechos si ustedes no la tienen en ese momento y fueron a tramitar la marca de manera inicial ese trámite lo van a perder porque primero tienen que tramitar la reserva de derechos ante el INDAUTOR y una vez que la tenga entonces pueden tramitar la marca ¿por qué tendría que ser así? porque los artistas intérpretes y ejecutantes que comercializan discos requieren la marca para hacer la comercialización como tal en la clase 35 o en la 41 dependiendo del tipo de evento que tengan pero si no son titulares de la reserva y esta sí es una necesidad para que la marca sea concedida entonces el INPI les va a negar la marca por tanto si van a hacer una revista un periódico un noticiero un programa de televisión y aquí ya se incluyen los youtubers o están teniendo este tipo de connotaciones los youtubers o la gente que está los influencers como tal entonces tienen que solicitar la reserva de derechos para que cuando tramiten las marcas no vayan a resultar con un trámite fallido y si es por esta situación de la tesis dice resulta legal la negativa ante la existencia de un personaje ficticio es decir que si la reserva de derechos existe a nombre de una persona diferente a la que está tramitando la marca resulta legal que la marca se les va a negar para que tengan cuidado con eso esta tesis también abona eso de este Ricardo muchas gracias bien vamos entonces adelante hasta aquí ya no tenemos preguntas ¿verdad? bien si ustedes observan aquí en este apartado de las obras literarias por eso también hablan ya de las reservas y estamos en este apartado precisamente bien las marcas que no van a ser registrables también como marcas pues ya saben igual es o semejantes en grado de confusión cuando se haya declarado la notoriedad de la marca y aquí hay que tener este mucho cuidado con la forma en que estamos leyendo la la ley porque este resulta que que el INPI cuando de recién se hizo el primer cambio de la ley es decir del 18 de agosto del 2010 del 2018 a la fecha decía que la marca era semejante en grado de confusión a una notoriamente conocida pero para que la marca sea notoriamente conocida debe de existir la declaración de notoriedad o bien si la marca es famosa debe de existir la declaración de marca famosa entonces estos requisitos o estas estos impedimentos que estuvo girando el INPI era muy sencillo desvirtuarlos en virtud de que pues no existía una declaración como tal y el INPI me estaba dando una mala fundamentación del acto administrativo y con eso era suficiente para poderlo anular y que se considera se concediera el registro de la marca entonces esto fue muy 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 común en el tránsito de la ley de 2018 al 2020 bien también aquí hay una cosa que involucra dice cuando sean iguales o semejantes en grado de confusión y se hayan declarado notoriamente desconocidas pero se regirán por el capítulo tercero de la ley el capítulo tercero habla de cómo se solicita la declaración de notoriedad o la declaración de fama crear confusión o construir aprovechamiento no autorizado causar desprestigio o diluir la distintividad excepto cuando sea el propio titular el que esté solicitando las marcas las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras en trámite o ya estén registradas o aquellas que sean idénticas o semejantes con avisos comerciales lo mismo idénticas o semejantes con nombres comerciales y aquí oh pasó una cosa importantísimo para los nombres comerciales en esta ley la publicación de nombres comerciales tiene una vigencia de 10 años para esta ley y podrá ser renovada la publicación por periodos iguales es decir está poniendo en el mismo nivel a la marca con la publicación del nombre comercial esta legislación qué tan bueno qué tan malo sea yo creo que lo vamos a ver más adelante pero sí ahora tengan mucho cuidado con los nombres comerciales que estén publicados porque ya la la propia ley de protección a la propiedad industrial le está dando una fuerza que les decía yo al principio de esta de esta sesión que todo mundo hubiéramos jurado que el nombre comercial iba a desaparecer porque solamente tiene su valor en la clientela en la el círculo de su clientela efectiva y sin embargo la publicación a pesar de que de que ya afecta a toda la el territorio nacional también ya es objetable como algo como un impedimento para las marcas que no se pueda registrar lo más interesante es que le dé una vigencia y además de la vigencia que también le proporciona una renovación cuando esto era lo que nosotros advertíamos por lo cual decía se decía es que no te conviene el nombre comercial te conviene más la marca y porque la marca era oponible a terceros te daba un título también tenía su vigencia lo que no tenía el nombre comercial ahora el nombre comercial tiene una vigencia es renovable la publicación o sea se puede solicitar la publicación y sin embargo no te concede un título pero si te afecta como si lo tuviera entonces tengan cuidado ya con los los nombres comerciales porque también ya empiezan a ser tener fuerza en el registro de las marcas y aquellos que sean solicitados de mala fe vamos a considerar marcas registradas de mala fe cuando existe una relación entre las personas entre el solicitante y el propio titular de los derechos de la marca si es que los hubiera y que no los haya solicitado por ejemplo si una empresa está utilizando la marca ya ustedes saben las marcas se privilegian por el uso la está utilizando pero no la ha registrado y un trabajador sale de la empresa que mantuvo una relación laboral con ella y el trabajador registra la marca entonces este acto se considera de mala fe lo mismo si hay un distribuidor o si existe un cliente o una persona que mantenga relación comercial con la empresa y registre la marca en su favor esto también afecta a que las marcas que están en otros países y de las cuales yo tengo comunicación con aquel país y de repente empiezo a registrar la marca con la que se publicitan en aquel país o lo que comercializan en los productos o servicios en aquel país y yo la registro en este país a mi nombre ellos saben que en un momento dado pueden llegar al territorio nacional para explotar comercialmente su producto o servicio y al ver que está registrada mi marca se entiende que yo hice un acto de mala fe en virtud de que tenía comunicación con ellos o que tenía una relación comercial con ellos de manera anticipada a que ellos registraran la marca aquí entonces allí no requieren ustedes necesariamente irse al procedimiento de nulidad sino que solamente demostrar que la marca fue concedida a esta persona con base en la mala fe y con eso es más que suficiente por lo tanto se hace más fácil el poder reclamar a una marca que está en posesión de un tercero que no tiene el mismo derecho que yo por ejemplo bien una marca no podrá usarse en establecimientos con la misma o similar comercialización cuando no haya consentimiento expreso de parte del titular se hará acreedor a sanciones de ley a demandas judiciales a pagos de daños y perjuicios y lo único en lo que no va a aplicar es cuando la marca se haya incluido con anterioridad a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad o que se haya declarado dentro de la solicitud entonces esta será la única excepción para la cual la marca tendrá esa cualidad que se pueda utilizar entonces por regla general no se puede usar y se hace creador a estos tres detalles las sanciones la demanda y el pago de daños y perjuicios las marcas no producirán efectos cuando un tercero que explota una marca semejante en grado de confusión antes de la fecha de presentación de aquel que la solicite ojo a pesar de que las marcas se privilegian por el uso y que ustedes pudieran estar usando una marca no tendrá esos efectos legales contra nadie hasta el momento en que ustedes presenten la solicitud y aún así tendrán que tener el título en mano para poder tener constituido como tal el derecho para poder iniciar acciones pero no contra aquellas personas que lo hicieron de manera anterior particularmente si están dentro de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y además si aquellas personas demuestran tener una mejor fecha de primer uso entonces aquellos si podrán solicitarles a ustedes la anulidad de la marca en virtud de que ustedes la presentaron con posterioridad y no tienen una mejor fecha de primer uso que la que ellos si pudieran tener para que tengan cuidado con quienes estén usando marcas sin su respectivo registro la marca tampoco tendrá efectos contra un titular que de manera lícita o su licenciatario introdujo al país para su comercialización distribución adquisición y uso del producto que ampara la marca pero lo hizo de forma lícita esto es para permitir el tránsito en las en las aduanas como tal la marca perdón ¿podrías explicar un poquito más esa la anterior por favor? fíjense que que esta esta la voy a explicar con una amarga experiencia también que en su momento yo tuve en la escuela de derecho porque hablábamos en el INPI se hablaba mucho de algo que se llamaban importaciones paralelas y decíamos este el INPI le explicaba de esta manera si aquí en el territorio nacional alguien solicita la marca digamos la marca triple triple C para un producto o servicio digamos bombas bombas este bombas de motor y resulta que a través de la aduana un un tercero importa el producto lo importa de manera lícita también y la empieza a comercializar aquí en el país entonces decíamos nosotros es que los dos tienen derechos sobre sobre la marca y esto hacía entonces que se podía comercializar los derechos de la de la de la marca los productos servicios que amparaba la marca aquí y también podía comercializar la persona que importó los productos de manera legal entonces ahora esto ya se regula porque digo que es una mala experiencia porque cuando yo lo expuse en la escuela de derechos me decían no o sea alguien tiene la razón y es forzoso que me pusieron a mí mis profesores como una persona que no tenía sentido hablar de esto porque uno de los dos debería de prevalecerle el derecho y en todo caso ellos decían que al titular de la marca yo también creo que al titular de la marca pero si un tercero introduce de forma lícita el problema ya no está en manos del tercero sino porque lo hizo de buena fe y además está cumpliendo con los reglamentos para poderlo importar entonces es obligación de las aduanas el impedir la introducción al mercado nacional de aquellos productos que vienen con marcas y esto ya lo empiezan a ver ustedes fácilmente sobre todo si tienen tránsito marítimo de productos que cuando llega a la aduana un producto un contenedor y tiene una marca lo primero que hace la agencia aduanal es consultar a la base de datos del INPI y ver si efectivamente la marca es del titular quien está importando en ese caso no habría ningún problema pero si está importando un tercero detienen el contenedor en la aduana y le dicen tienes dos opciones o me muestras la relación comercial que tienes con el titular de la marca o la otra es que yo no te voy a dejar pasar el contenedor esto si se está haciendo a nivel a nivel aduanas y también otra situación interesante es que el artículo 25 de la ley de propiedad industrial anterior a pesar de que faculta a las aduanas para tener contenedores no solo en materia de marcas también en materia de patentes y lo que si no estaba claro y que nunca nunca estuvo puesto en ley es que mucho menos en materia de derecho de autor en algún caso a mi me sucedió que importaron un producto electrónico pensemos en teléfonos y no traía marca o más bien el problema no era con la marca porque la marca no estaba registrada en el INPI no había ningún impedimento para que se pudiera detener en 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 frontera el el dispositivo pero el titular de la aduana prendió el teléfono y cuando lo prende revisa el software que tiene y una vez que revisa el software me dice ah mira por este y este otro software no puedes pasar entonces nos quedamos así y eso no se llama abuso de autoridad porque en realidad que te faculta quien te faculta para prender el dispositivo electrónico y además tú tendrías que ser autoridad de la materia para pronunciarte si tiene o no violación a los derechos de autor adicionalmente si estamos hablando del dispositivo electrónico per se como como aparato entonces tendrías que ser perito experto o estar en el INPI porque solo el INPI es la autoridad de la materia para poder decir si este estaba infringiendo una patente o no entonces eso derivó en una serie de cuestionamientos que le hicimos hasta el director del SAT y le decía me puede decir que faculta a los agentes aduanales para prender los dispositivos me decía ah es que tenemos una base de datos de marcas a ver a ver te voy a volver a decir te voy a volver a preguntar no es por la marca quien faculta a la gente aduanal a prender el dispositivo y lo dice por eso te estoy diciendo nosotros estamos en vinculación con el INPI y usamos las marcas entonces le volví a escribir le decía marca es esto patente es esto derecho de autor es esto la marca no es el problema dime que te faculta actuar en materia de patentes y que te faculta actuar en materia de derecho de autor entonces pues fue un intercambio bastante largo que incluso por ahí tengo los correos guardados hasta el momento en donde le dije en donde él mismo cayó en cuenta de que ni son expertos en propiedad industrial para el caso de patentes ni tampoco estaba esta vinculación que hay ahora con COFEPRIS o que este tipo de disposiciones si establece que los agentes aduanales puedan tener ciertos ciertas facultades para detener en frontera a las marcas pero en materia de patentes y en materia de derecho de autor esta legislación tampoco tiene ningún precepto para ese tipo de situaciones entiéndanlo como lo quieran entender creo que estoy hablando un poquito de más ya asúmanlo creo que es un medio de defensa bastante interesante y pues bueno ahí lo voy a dejar espero que con esto quede un poquito más claro el detalle sí perfecto porque precisamente aquí en el Limpia en Puebla justo también nos mencionaron eso de las facultades de las aduanas que se estaban excediendo porque en efecto no podían a mí una vez me tocó que me mandaron un correo de una marca que registré diciéndome oye encontramos este producto y creo que la marca es parecida a la tuya nosotros ni contestamos al final no nos afectaba pero ese caso lo comenté en el Limpia acá en uno de los talleres que daban de estos de los lunes y exactamente lo mismo que me dijeron lo mismo que me estás diciendo que se estaban excediendo y que incluso ya habían dejado de hacerlo tenían entendido porque se estaban excediendo no tenían ninguna facultad para emitir esos comunicados efectivamente y también bueno pues ya concluyamos toda esta historia también dentro de la ley anterior con las modificaciones de la ley a la las modificaciones de la ley de ciencia y tecnología decía que cualquier particular podía pedir un certificado tecnológico entonces si les soy sincero y si les soy honesto el INPI nunca supo quién debía de emitir ese certificado tecnológico y el certificado tecnológico estaba dentro de la ley de propiedad industrial y estaba dentro de las facultades que el INPI y de las obligaciones que el INPI tenía para vida de poder este permitir o no un este la comercialización de determinado producto entonces esos certificados nunca existieron aunque legalmente si estaban regulados si se suponía que el INPI tenía que emitirlos pero nunca 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 existió ningún si están viendo a mis a mis compañeros aquí son mis roomies para que no no se asusten bien las marcas también quedarán sin efectos cuando el nombre la denominación sean aplicados a productos que son introducidos de manera lícita en el comercio y que sean aplicados de la forma acostumbrada como suelen hacerse pero si dentro de los productos que se aplican de la forma acostumbrada tienen los caracteres de la marca entonces no se podrá decir que están haciendo un uso no autorizado de la marca o que se puedan instaurar acciones en contra de esas personas porque en el comercio de manera habitual incluyen la marca como si fuera parte del producto entonces aquí no he encontrado un ejemplo que se los pudiera proporcionar y que sea suficientemente claro pero lo estoy buscando para podérselos mostrar y que vean a qué me refiero con esta parte o a qué se refiere la ley en esta parte porque si es interesante que lo ponga de esta manera porque quiere decir que no necesariamente el hecho de que yo tenga la marca registrada y que la esté usando un tercero para comercializar determinados productos pero está dentro de los de los hábitos hábitos o la forma acostumbrada en que ese producto se comercializa no por eso a mí me corresponde tener acciones en contra de esa persona lo más cercano que he encontrado al respecto y esto fue tema de una de un curso de la propia OMPI tenía que ver con la marca Polo la marca Polo fue registrada en Estados Unidos con posterioridad a que el deporte existiera en Argentina entonces un argentino utilizaba la marca Polo para los productos que vendía relacionados con el deporte y también él hizo la protección del sitio de dominio www.polo.com.ar y cuando la marca Polo de Estados Unidos se da cuenta de que el sitio existe demanda a nivel internacional a través de la OMPI a que el particular dejara de utilizar la palabra Polo por no estar autorizado y ser una marca registrada de Estados Unidos a lo que el particular contestó estás loco de hecho fue muy ilustrativo porque decía que la persona no sabía nada de derecho no entendía nada de propiedad intelectual pero lo que sí remitió una carta bastante fuerte a la OMPI cuando le hicieron saber que estaban reclamando que dejara de usar el sitio de dominio Polo y él empezó a argumentar que estaban locos que eran una serie de abusadores que realmente él toda su vida ha utilizado el deporte como tal y él ha vendido los productos para el Polo que él quiere que no porque estos algo así de hecho nos tocó ver la carta fue les digo muy interesante tenía muchísimas muchísimas palabras antisonantes en donde agredía la marca y dice no porque ellos quieran yo voy a dejar de usar mi marca ni mi sitio ni nada y bla bla ante eso la OMPI analizó le dijo señor le estamos mandando comunicación para que usted argumentelo a que su derecho convenga y la respuesta fue pues ustedes y también aquellos hagan lo que quieran palabras más fuertes total que la OMPI le volvió a mandar un comunicado le dice esos argumentos los voy a tomar como su defensa y le dice pues haz lo que quieras así tal cual contestó el argentino entonces al momento que analizaron los elementos pues sí cayeron en cuenta de que era la forma habitual en que se conocía el deporte y que el deporte se conocía de muchísimo tiempo atrás y que el señor había adquirido sus derechos en su territorio de manera convencional de la forma acostumbrada y ahí había homonimia entre la marca y la marca que estaba registrada entre los productos que vendía él y la marca que estaba registrada en Estados Unidos y por esa razón pues le dieron la razón al señor dijeron es que no le podemos hacer que deje de usar esa marca cuando tú la registraste con posterioridad y además es una cuestión homónima para el deporte entonces no te quieras adjudicar o amparar con este signo distintivo todos los productos o todos los nombres del mundo que estén relacionados con los mismos productos que tú vendes por tanto no le dieron la razón a niveles internacionales y lo interesante fue la forma de la defensa que tuvo el argentino espero que con eso quede así como un poquito más clara esta parte de pero de todos modos voy a buscar un caso que esté aquí en el mercado nacional y que se los pueda exponer para que quede así de claro pues bueno creo que bueno aquí de México hace algunos años fue el problema entre iPhone de México y iPhone de Estados Unidos que creo que ya estaba registrado desde antes en México iPhone no sé si para la clase 9 o para alguna clase no la verdad no recuerdo cuál o para la 38 que es de telecomunicaciones si no estoy si no me equivoco entonces igual Apple solicitó la nulidad la perdió se fue hasta el tribunal hasta los tribunales colegiados Suprema Corte creo y pues al final de cuentas la perdió exactamente de hecho hubo un momento de negociación la persona es precisamente mexicano y creo que es de aquí de Jalisco la marca iPhone la tenía registrada para los servicios de telecomunicación y telefonía como tal y cuando Apple la quiere registrar aquí obviamente se la niegan efectivamente se va hasta las últimas instancias pero antes de que cayeran hasta el final hablaron con la persona le quisieron comprar la marca aquí moraleja vendan cuando tengan que vender la verdad le ofrecían muy buena la negociación de lo que era realmente la marca iPhone pero no con PH ustedes la pueden buscar hagan una búsqueda fonética en la 38 y es con iPhone pero con F y van a encontrar ahí el el registro y se van a dar cuenta que efectivamente nunca le ha pertenecido a Apple se hizo la negociación para tratar de comprarla pero nunca se transmitieron los derechos porque también la persona que era titular del derecho de marca pedía las perlas de la virgen para vida de poderse transmitir los derechos de la marca a Apple ¿qué hizo Apple? pues dejó que la simple distintividad del producto y la asociación que el público consumidor hacía del producto pues fuera perdiendo distintividad la marca del particular como tal y pues no hizo absolutamente nada más que dejar que la gente le siga llamando iPhone al teléfono porque era la forma acostumbrada muy buen ejemplo gracias bien entonces me he pasado ya 13 minutos yo sugeriría que dejáramos aquí continuamos en pasado mañana como ven marcas es el el caso más que más les llama la atención y pues obviamente donde vamos a tener mayores cosas para comentar más elementos que compartir muchas gracias a ustedes que lo están compartiendo y que lo están haciendo de esta manera con quienes apenas están metiéndose a la situación de las marcas pero para que vean qué fuerte es el propio estudio de los detalles de las marcas para poderlas defender sobre todo para quienes están apenas entrando a la cuestión de propiedad industrial y particularmente del trámite de signos distintivos no sé si hay alguna otra pregunta duda comentario yo cerraría la sesión aquí ustedes me dirán estamos bien todos entonces Ricardo tú cómo ves Oscar Marifer pues si no hay alguna duda ya cerraríamos sesión estamos de acuerdo entonces voy a dejar de ok entonces lo primero que voy a hacer es dejar de grabar creo que